Bueno, lo primero, gracias y lo siento. Gracias por estar aquí, lo siento porque os perdís otras cosas, probablemente más interesantes. Llevo ya 10 años dando conferencias y la verdad es que hay una cosa que he aprendido en este tiempo y es que sigo haciéndolo igual de mal. Venía y yo pensando, digo, no sé si arrancar diciendo hola, soy Ernesto Sevilla y vais a partiros el culo esta noche. Pero no soy Ernesto Sevilla, la vista está, ni es de noche, así que no pega mucho. Pero bueno, lo que nos queda por delante ahora son unos minutos en los que quiero compartiros mi experiencia, ni más ni menos que eso, y los aprendizajes que he tenido durante estos años en términos de cuáles son las palancas que a mí personalmente y a nosotros en Enciende la Luz nos ayudan a llevar a buen término una transformación ágil. Y una de las claves que os explicaré es qué significa precisamente llevarlo a buen término, porque cuando uno escucha éxito se vuelve un poco loco, uno dice, ostras, a eso me tengo que acercar yo, eso lo quiero yo, porque probablemente a mí también me ayude a tener éxito. Y quizá uno de los primeros pasos es entender muy bien qué significa éxito. Bueno, soy este señor calvo de ahí, aquí en Personas sin Perilla, me dice, mi chica, quítate esa perilla que es horrible. Voy a pasar por aquí también. Esto es una slide súper bonita. Quedaos con ella porque la vais a ver más adelante también durante la presentación. Bien, cuatro claves para los que tengáis prisa. Voy a ser muy rápido, tres minutos, cuatro o cinco, y después os podéis pirar y disfrutar de otras sesiones. Las claves van a estar aquí desde el principio, después os contaré cuáles son los fundamentos que tiene. Bien, cuatro claves para llevar a buen término una transformación ágil hacia el éxito. Primero, definir qué carajos es el éxito. Y definirlo en los términos de la empresa a la que servimos. Nosotros somos una empresa de consultoría y servimos a los clientes. El éxito lo marcamos nosotros de esa transformación. No, el éxito lo marca el que tiene que moverse. Pongo siempre el mismo ejemplo. Esto es como, a ver, que levanta la mano quien vive en su casa o en su habitación. Me da igual. Bien, tenemos un techo donde refugiarnos, ¿verdad? Es un momento en el que hace fresquete y dices, uy, qué calentito es este aquí. Fantástico. Levantad la mano, por favor, a los que tengáis ganas de hacerle algún cambio a vuestra casa, a vuestra habitación, a vuestra solución. Bien, y mantenedla arriba. Hay gente que dice, jo, yo tengo muchas ganas. Levanto las dos manos. Bien, déjala arriba, déjala arriba. Y ahora, mantened la mano arriba los que tengáis el gusto suficiente como para hacerlo por vosotros mismos. Oye, un aplauso a los que tienen la mano arriba, si son los máquinas. Muy bien. Todos los demás tenemos dos opciones. Bueno, tres. Es cagarla, o sea, hacerlo nosotros. O tirar de nuestra pareja que tenga, si tiene más gusto, como es mi caso, por ejemplo. O tres, buscar a un decorador de interiores, un interiorista, que nos diga qué opciones tenemos para nuestra casa. Pero imaginaos que contratáis a uno, llega y dice, oye, tu casa es un pepino de esta manera. Y dices, ya, pero es que no, no me gusta. Sino que sí, que sí, que sí. Que si tú quieres aprovechar bien el calor, reducir el consumo energético y tal, lo que tienes que hacer es llevarte el sillón, el sofá, la zona de estar, a la cocina, frente al horno. ¿Por qué? Porque cuando cocines tú, que cocinas mucho con el horno, puedes aprovechar el calor residual para calentar la estancia. Es un sitio chiquitito, os deis todos calorcito, y lo tienes resuelto. Y dices, ya. Pero ahora, ¿cómo te lo explico? Que no, ¿sabes? Que no, porque ¿dónde meto yo mi hijo en cine? Ahí no cabe, y a mí me gusta mucho el cine. Es decir, contratamos a una persona que nos viene a hacer un trabajo, ¿y qué es lo que esperamos de él? Esperamos que nos ayude a entender bien cuáles son nuestras opciones, cuando nosotros no tenemos un criterio tan extenso como este profesional, pero somos nosotros los que queremos decidir sobre nuestra casa, porque somos los que vivimos ahí. El decorador viene, hace su trabajo y se pira, pero el que aguanta luego los cambios somos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues con las empresas pasa tres cuartos de lo mismo. Tenemos que definirlo primero, el éxito en términos de la empresa que va a vivir ese proceso evolutivo. Segundo, entender quiénes somos nosotros, quiénes somos los agentes de cambio. Ojo, ¿qué tipo de agentes somos? Luego nos meteremos con ello. ¿Cuál es nuestro lugar aquí? ¿A quién servimos? ¿Y qué se espera de nosotros? Si no entendemos bien esto, va a ser imposible que nosotros nos podamos conectar de forma eficaz con el sistema. Si no estamos conectados con el sistema, somos totalmente prescindibles, porque somos una célula chiquitita en un cuerpo muy complejo. Tres, desarrollar un buen enfoque metodológico. Carajo, esto mira que es difícil, pero es buenísimo. Creando un enfoque adaptado al cliente. Las recetas, los modelos, están muy bien. Y son una fuente de ideas contrastadas, de experiencias fantásticos. Pero no podemos llevarnos la decoración de nuestro vecino a nuestra casa. ¿Por qué? Porque no va a encajar. Porque tenemos muebles diferentes. Porque tenemos estilos distintos, formas de vivir diferentes también. Entonces, está muy bien que nos inspiremos, que escojamos. Pues ahora dices, bueno, yo quiero diseñar mi casa con el estilo Ikea. Mira, maravilloso, pero no te traes un diseño de una estancia completa de Ikea, sino que coges un poco la esencia de lo que tiene y eliges los muebles adecuados para tu lugar. Frente a un proceso de cambio, gestiona bien la incertidumbre. Un proceso de cambio es, perdona que lo diga de esta manera, una putada. Es una putada para la gente que lo tiene que vivir, que lo tiene que sufrir. Y se sufre, se disfruta también, pero se sufre. Y se sufre porque la incertidumbre que se genera en torno a un proceso de cambio nos llega a afectar incluso a niveles de preguntarnos cuál va a ser el sustento de nuestra familia de ahora en adelante. Y eso le pasa a personas, cuando hablamos de agilidad, que no saben cuál va a ser su lugar en la foto final después de un proceso de transformación. Y eso, los que estamos en esta sala, creo que lo sabemos todos. Levantad la mano a los que lo sepáis. Si son unos máquinas, un aplauso, ¿eh? Qué tíos, qué tías. Sí, joder, esto no se puede hacer así. Un aplauso, vamos, a estos máquinas. Oye, por ahí atrás, que os veo tan bien, ¿eh? Bien, y menos es más. Para mí esta es una clave imprescindible. Menos es más. No nos volvamos locos con las herramientas. Muy pocas herramientas sistematizadas. Eso ayuda a que la empresa lo integre mejor, a que la gente lo entienda, porque no están enfocados en entender qué carajo de estantería les llevamos, sino en mirar los libros. Si siempre utilizo la misma estantería para colocar toda mi biblioteca, mi discoteca, mi discografía, lo que carajo tengáis en vuestra casa, no tengo que entender cómo está estructurado cada vez que yo cambio de estantería, sino que, como siempre es igual, me puedo enfocar bien en ver qué libros tengo yo o qué libros tiene la persona que me invita a su casa. Y por último, empatiza con el sistema. Telita esto, ¿eh? Habla su idioma. Cuidado con esto. Luego lo cuento. Entiende su situación y vibra con ellos. Así de fácil. Si no vibramos con quien tenemos delante, lo llevamos claro. Por ejemplo, si yo quiero hablar... ¿Cómo te llamas? Raid. Si yo quiero hablar contigo, no es lo mismo que estemos hablando así, o que me ponga así, o que me ponga aquí, ¿verdad? O que me ponga a mirar allí mientras tú me cuentas tu vida, a que yo me siente aquí, en este sitio. Uy, y me acabo de sentar encima del micrófono. Y hablemos tranquilamente. ¿Es diferente o no es diferente? Las sensaciones que provocamos en los demás son distintas. Si tenemos una persona, muchas gracias, una persona delante nuestro, que es muy nerviosa, y yo soy una persona tranquila y mansa, no es mi caso, quiero, si tengo alguien delante nervioso, probablemente no me ayude a escucharle ni a estar en esa sintonía con él. Con lo cual, es imprescindible que vibremos, que entendamos a quién tenemos delante y que nos pongamos a su nivel. Las cuatro claves están claras, ¿a que sí? Pues chicos, muchas gracias, gracias por venir. Los que queráis, os podéis ir ya. ¡Ey, CAS 22! Enhorabuena. Muy bien. Ahora, para los que lo queréis entender. ¡Tú ahí va! Bien, las cuatro claves, no hace falta que os las repita, ¿verdad? Definir el éxito en términos de la empresa, entender quiénes somos nosotros, utilizar un buen enfoque metodológico y empatizar con el sistema. Y ahora vamos a ver qué carajos es todo esto. Bien, quiero que penséis en vuestra propia experiencia. Esto que os cuento de verdad está basada en la mía en muchos, bueno, muchos, en estos años que llevo trabajando como Agile Coach y os voy a contar cosas por las que yo he pasado y algunas en las que sigo también. Bien, define el éxito. Definir el éxito parte por entender dónde estamos hoy. Yo no puedo definir un éxito futuro si no sé dónde estoy hoy. Pero a continuación también hay que definir a dónde queremos llegar. El a dónde queremos llegar no es una meta que alcanzar concreta, pero sí es una dirección que nos permite entender hacia dónde nos tenemos que mover. Porque a veces llegamos a las empresas y decimos, oye, vamos a movernos hacia un terreno de más eficiencia. Y dicen, sí, pero no. Sí, pero no, ya sabéis lo que es. Es un no rotundo. No es, ahora mismo no me preocupa eso. Me preocupa otra serie de cosas. Fenomenal, pues, ¿hacia dónde nos tenemos que ir? Y, por supuesto, hay que definir también cómo tiene que ser este camino, cómo tiene que ser esta experiencia. Nosotros no podemos llegar a un cliente y decir, pongamos foco en vuestros clientes, ¿no? Tenemos que ser una empresa, vamos a dar pasos hacia un entorno más customer-centric y nosotros olvidarnos de lo que va a vivir nuestro cliente, de los estadios por los que va a pasar, de lo que tiene que vivir esas personas que nos tienen que sufrir. Y, por supuesto, bueno, esto es lo que queremos conseguir, pero es que nos falta otra pieza más, que es cómo lo medimos. ¿Vale? Esto no sé si lo veis bien, supongo que no, pero como os lo voy a compartir, pues da igual. ¿Cómo medimos las cosas? Porque hay una cuestión que para mí ha sido básica y eso yo le he descubierto, lees cosas. Y dices, jo, claro, qué sentido tiene. Y luego no haces lo que lees, ¿no? A que levantes la mano que le pasa eso, le pasa alguna vez en la vida. O tiene un colega, ¿qué? Bueno, yo tengo muchos amigos que... Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no mides, entramos en el terreno de lo opinable. Y en el terreno de lo opinable todos tenemos razón y todos no tenemos razón. Y todos nos equivocamos. Ahí ese es un terreno farragoso. Farragoso para todos, pero principalmente también para nosotros como agentes de cambio. Así que, chicos, midamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay que aplicar indicadores y tenemos que utilizar los mismos indicadores. Os recomiendo utilizar los mismos indicadores para medir cómo estamos hoy que el lugar al que queremos llegar. ¿Por qué? Porque si no, no podemos hacer una comparativa adecuada de cómo nos estamos acercando hacia el éxito que hemos definido. Vamos avanzando en esa dirección así que hacemos un pan con unas tortas porque entonces entramos dentro ya de lo opinable donde todos tenemos razón. Y, por supuesto, otros indicadores distintos para medir cómo tiene que ser este camino, esta experiencia. ¿Quién define el éxito cuando un consultor llega a una empresa? Es fácil, son dos letras y lo pone aquí. Tú, muy bien. Es decir, llegamos ahí y decimos tranquilos que yo os digo lo que tenéis que lograr. Y alguien dirá ahí pero si acabas de llegar, cachorrín. Pero sí, sí, no sé, tenemos esa ambición, esa cosa guay del consultor externo cuando llega al principio con ese halo, no del consultor externo, del experto. Tranquilos, que ya estoy yo. Bien, pero también algo tiene que decir la gente que tiene que aguantarte. La gente que tiene que aguantarte. Pero lo que he descubierto o descubrimiento, ojo, eh, ¿estéis preparados? Por favor, sacad los móviles, las libretas, las grabadoras. Es que el éxito lo define tu sponsor. Es decir, la persona que lidera la iniciativa de transformación. Punto. ¿Por qué? Porque es la persona que se está jugando el pescuezo. Así de sencillo. Y me da igual que sea el presidente de la compañía, que sea un directivo, que sea el que sea. El que lidera ese movimiento es el que tiene la responsabilidad de marcar hacia dónde nos tenemos que dirigir y cuál es el éxito para él y para su iniciativa. Todo lo que no sea incorporarle como principal persona, no digo que sea el único, probablemente el éxito lo tenemos que definir entre todos, pero el que tiene un peso mayor es el que se juega el prestigio, su puesto de trabajo y su carrera en esa empresa. Os recuerdo, nosotros nos piramos en algún momento. Los que sois agentes de cambio en vuestra propia empresa, no. Cuidado con eso también, que ahí os tenéis que quedar. Los que nosotros tenemos la suerte, pues eso, que llegamos, estamos ahí una temporadita y, ala, si te he visto no me acuerdo. Ya nos veremos en el futuro. Espero que para bien. Bien, por ejemplo, esto es un ejemplo de un cliente nuestro en el que, en el área de IT hicimos un trabajo de evolución de, estuvimos como un año y medio aproximadamente y lo que hicimos con ellos, ellos no tenían nada que estuvieran midiendo, no decían, sí, sí, queremos mejorar y ya. Fenomenal, eso está muy bien. ¿A quién le ha pasado esto? Que le dice, yo quiero mejorar y dice, ya. ¿En qué términos? Dice, tú eres el experto, yo creo que sé, cuéntamelo tú. ¿A quién le ha pasado? Es que sois unos máquinas, yo no sé qué hacéis aquí, quiero esa otra charlambre. Bueno, con ello lo que establecimos fue qué define el éxito o qué define un buen área de IT, le asociamos indicadores con estos ejemplos que os pongo aquí y luego, evidentemente, marcamos objetivos, es decir, dijimos, ¿hacia dónde nos tenemos que dirigir? ¿Vale? Y esto fue algunos de los elementos que nosotros luego descubrimos vía encuesta a áreas de negocios sobre cuáles eran los elementos que ellos identificaban con mayor claridad a todo lo pasado. ¿Vale? Esto es buenísimo porque esto, insisto, estos indicadores nos permiten ya entrar en el terreno de lo objetivo partiendo de una opinión subjetiva. Pero ojo, es una opinión subjetiva no nuestra ni del área de IT, sino de las, digamos, de los entes, de las personas, de las áreas a los que sirve este área de IT. Eso es incuestionable. Otro ejemplo que os pongo, gestión de internal de una empresa, dijimos, tranquilos, lo tenemos, todo lo que os pasa, hicimos, hay un breve diagnóstico, todo lo que os pasa lo vamos a empezar a arreglar introduciendo Kanban como sistema global de gestión de toda la empresa con Kanbanize. Si no conocéis Kanbanize, conocedlo porque es de rechupete. Tenéis por ahí también a Gaby Montreal, me parece, de Kanbanize Spain y también podéis hablar con nosotros. Pero Kanbanize es una herramienta brutal, dijimos, joder, esto para vosotros es un pepino. Y nos dijeron, sí, claro. ¿Qué hicimos? Pues lo mejor que pudimos hacer y lo mejor para lo que ellos estaban preparados que es para montar tableros visuales, pero no con una herramienta extraña, sino con lo que ellos ya tenían. Ya para ellos fue una proeza montar un sistema que os enseño de dos tableros muy sencillos por cada área de trabajo. Un tablero estratégico y un tablero operativo. Un tablero estratégico en el que les dijimos aquí para todo el año con vuestro plan anual, con columnas por cada mes, meted qué vais a entregar mes a mes. Nunca vais a trabajar, sino qué entregáis. Para nosotros es clave enfocarnos en el delivery. Fenomenal, vamos al delivery, ¿vale? Entonces, en cada mes, dentro del plan que tenéis, ¿cuándo carajo vais a entregar las cosas que tenéis proyectadas a entregar? Así de fácil. Y ahora, teniendo esto como un input, montamos el operativo. Y lo que hicimos con ellos fue, bueno, pues el trabajo de esta semana metedlo aquí y empezad a modelar todo vuestro trabajo, el que está encima de la mesa y el que está debajo de la alfombra, aquí. Y esto os garantizo, de verdad, que está muy lejos de lo que nosotros les propusimos hacer, pero ha sido para ellos una auténtica revolución. Ha sido maravilloso. Y ellos han definido así su éxito, así de sencillo. Indicador principal, número de equipos y áreas trabajando con Planner, que se integra dentro de la plataforma Teams, que es lo que ellos utilizaban. Estamos hablando de personas que están habituadas a tener todo en la cabaza y en el mejor de los casos en una libreta. Entonces, pasar a un modelo digital colaborativo ya ha sido para ellos alucinante. Y claro, dicen, ostras, ¿en qué ha mejorado esto? Pues ha mejorado en la bajada, por ejemplo, drástica del tiempo de reuniones que ellos necesitan para compartir información dentro del área y hacia afuera también. Han cambiado también el tiempo o la cantidad de esfuerzo que digan en hacer reporte interno. ¿Por qué? Porque cualquiera llega aquí, estos trabajos son públicos y lo ve y dice, oye, ¿cómo está mi movida? Cuando yo le pido algo a otro área, ¿cómo está mi movida? Pues no tengo que preguntárselo a nadie, ni tengo que mandar una cadena ingente de correos para cerrar una reunión de una hora para juntarnos, oye, ¿qué tal tus hijos? ¿qué tal los míos? Fenomenal. Te tomas un café y listo. Luego te vienes al Planner y arreglado. Incluso esto, para que veáis, es un esquema visual que les propusimos porque, claro, nos dijeron el kanbanismo como que no. Dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo metemos algunas cosas que entendemos que funcionan muy bien sin llamarle kanbanismo. Así que les metimos también algunos feedback loops de kanban, es decir, visualización y feedback loops. Entonces, lo que hicimos con ellos fue presentarles un modelo muy sencillo y visual para que ellos entiendieran cómo jugar con esos feedback loops y con sus tableros. Así de sencillo. Bien, clave dos, ¿quién carajo eres? Qué silencio, ¿eh? ¿Qué tipo de gente eres? ¿Cuál es tu lugar? ¿A quién sirves? ¿Y qué es para ti? Nada que no sepáis ya. ¿Qué tipo de gente eres? Os voy a contar, bueno, a ver, si alguien tiene un colega al lado y le ve reflejado en alguno de estos tipos, que no le mire. Intentadlo, ¿eh? Si alguno se siente reflejado en ellos, no levantéis la mano, yo creo que no. Vamos a ver, está el superviviente, está el salvador del oprimido, el encantado de conocerse, o sea, el señor de Burger King y el letrado pensador. Bien, ¿qué caracteriza a cada uno de ellos? ¿El superviviente? Sí, cariño, a todo. Es esa persona que dice yo soy súper amable, soy gracioso, con esto lo tengo todo hecho. ¿Qué quieres? ¿Qué te traigo? ¿Un cafelito? Soy un líder servil nato, proveo de material de papelería, escucha que me quiere contar algo, si es triste le pongo carita de pena, digo, joder, qué desgraciado. En fin, todo lo que sea para servir al reino, fenomenal. El salvador del oprimido, vuestros jefes son unos... y solo quieren vuestro mal, ¿vale? Hay que contarle todo a todos, si no eres un tirano de la información, si no, no eres ágil y eres un... poned ahí la coletilla que vosotros queráis, pero vengo a salvar a las bases de la empresa. Seguidme. Luego está el encantado de conocerse. Es lo que yo te digo, que para eso soy el experto, que tú no tienes ni papa. Acabo de llegar, pero ya conozco tu empresa mejor que tú. Tú no tienes ni pa' jolera idea de lo que pasa en tu empresa, pero espera que llevo yo aquí dos días y te lo voy a explicar. Algunas risillas por ahí porque conocéis a alguno así, ¿a que sí? Sí, yo también tengo algún colega aquí. El letrado pensador, a mí este me encanta. Esto va contra la guía de... y aquí ponéis lo que queráis. Este sí, este suena más, ¿eh? Esperad, esperad, ¿otra cosa que dice? Tengo aquí colgados mis 28 certificados. Oye, nada contra los certificadores ni nada, ni las certificaciones, ¿eh? Yo solo tengo tres. La teoría cuántica sobre el origen de la vida y de las especies relaciona el pensamiento lateral filosófico con el porqué y el parqué de manera que uno bla, 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 bla. Es decir, son personas que saben mucho, que acumulan mucho conocimiento y que dedican su tiempo, muy probablemente, a pensar sobre lo humano y lo divino. Y a disertar sobre esos temas. Muy bien, igual se equivoca de profesión, quizá para eso están los filósofos, pero bueno, que tiene ahí su puntito y su desarrollo. Gente maja, ¿eh? Hay alguno por ahí suelto. ¿Quién conoce a alguno así? ¿Veis? Si es que hay sueltos, claro. Bueno, por suerte, hay una quinta especie, que yo sé que vosotros sois de esta quinta especie. Si os reconocéis, aplaudís, por favor. Que es el coherente, o sea, el normal. Claro. Claro. Hay ejemplos de cambio que son normales, sencillos, sencillos. Y dices, bueno, pues a mí me va de igual, no sé, un chuletón de ávila que un bocatalomo. Pues, mientras que esté bueno. Bien, aquí tienes mi experiencia, el normal. Bueno, luego discutimos de eso. Aquí tienes mi experiencia y mi conocimiento. Los pongo a tu disposición. Vamos a ver qué podemos hacer con ello. Sencillo, normal, humilde. A intervalos regulares, esto sonará más, revisamos y ajustamos nuestro plan en función de lo que digan nuestros indicadores. Pues lo más coherente del mundo, ¿no? Si nosotros no hacemos eso, apaga y vámonos. Ojo, tu responsabilidad, es decir, hacia nuestro cliente, es liderar tu empresa. Y por tanto, tu proceso de transformación. A mí eso de que me digas, a ver, yo soy el comité de dirección, yo te contrato a ti para que tú hagas esto y búscate la vida, pues a ver, chiquillo, no. Tú tienes una misión encomendada por los órganos, por la propiedad de la empresa, que es dirigirla hacia su mejor estado, hacia un lugar donde podamos maximizar el rendimiento para los accionistas. Y eso, además, conlleva muchas más cosas. Pues hazte cargo, ¿no? Y eso hay que decirlo. Y no pasa nada, porque es el papel que nos toca a cada uno. Y a nosotros, como agentes de cambio, nos toca también hacerlo con educación, por supuesto, pero empoderar a quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Bien, creo que también es clave entender cuáles son las áreas en las que tenemos que actuar. Hay personas que trabajan en el día a día, ¿no? Cuando hacemos un piloto, cuando se arranca, tú coges una empresa de 2.000 personas y no puedes ponerlas a todas dentro de tu ejercicio de transformación a la vez, porque es imposible. El sistema es muy complejo y lo va a rechazar. Hay que empezar por algún lugar, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Por favor, un café para esta gente o un whisky, no sé. Bueno, estos son el motor de cambio, ¿vale? Necesitan nuestra guía, nuestro liderazgo y mucha seguridad, sobre todo seguridad. Y además, esta gente luego se convierte en apoyos para nosotros porque hacen mucha pedagogía. No es que digas, tú ya sabes trabajar en un ambiente ágil, fenomenal, gracias, es un placer conocerte, adiós me piro, sino que ellos tienen también una responsabilidad que adquieren para con el resto de sus compañeros, que son también ser digamos caballo de batalla de este proceso de transformación. ¿Pero qué pasa con los que están impactados? Cuando estamos trabajando aquí hay gente que está impactada colateralmente y algunas veces les dejamos a su suerte. Pues no, son personas que no nacen sabiendo, que necesitan apoyo porque tienen que hacer también ellos cambios como cuando vas en el metro, ¿no? Los que somos de ciudad y los que no me da igual en autobús. Vas en el medio de transporte que tú quieras, pero vas de pie y vas recto, vas cogido de la barra que sea para no caerte mucho y hay un momento en el que el tren, el metro, el autobús hace un giro. Nosotros, para conservar nuestra posición tenemos que hacer cambios. No es que le digamos me voy a poner así, ¿no? Sino que para quedarnos como estamos tenemos que hacer un nuevo reparto de fuerzas. Eso es lo que le pasa a esta gente. Para seguir como están dentro de un contexto que es cambiante necesitan también hacer ajustes y nos necesitan a nosotros como apoyo puntual también para que puedan hacer esos ajustes y sigan conviviendo con su movida, pero conviviendo en paz dentro de la empresa. Si no, corremos el riesgo de romperla y no nos contratan para romperla sino para todo lo contrario. Pero ojo, porque también hay personas, hay grupos dentro de la empresa que necesitan estar informados por múltiples cuestiones. Pueden ser, por ejemplo, áreas a las que vayamos a llegar en algún momento que no ahora pero quieran saber cuál va a ser previsiblemente su futuro a qué se van a arriesgar, a qué se exponen. Pueden ser también proveedores, por ejemplo, estratégicos de nuestro cliente que a nosotros nos ha pasado. Típico caso de que trabajas con áreas de desarrollo de software, el personal es subcontratado y se encuentra con un escenario de responsabilidad distinta. Levantad la mano a los que le hayáis vivido. Poca gente te veo aquí, o eso lo hacéis muy bien, pero ahí nos encontramos también con, a veces incluso, planteando problemas internos en esas empresas proveedoras. Así que, ¿a quién servimos nosotros? En realidad, aunque tengamos mucho foco aquí, tenemos que servir a todo el ecosistema de formas diferentes y con focos distintos con intensidades diferentes. Pero sí que os recomiendo que no os dejéis a nadie por el camino. ¿Cómo nos colocamos nosotros mismos? Para mí esto es, quizá, lo más difícil de hacer. Y responder algunas preguntas de forma totalmente honesta, pero respondiéndolas a nosotros mismos. Y eso es un ejercicio complicadísimo. ¿Qué papel quieres jugar en este proceso de transformación? ¿Tú, yo o de tu cliente? Y responder esto con honestidad es durísimo. Porque hay momentos en los que nos encontramos en una discrepancia entre nuestro deseo y lo que somos o lo que estamos preparados para hacer. Y es una putada. A mí me ha pasado y me pasa muchísimo. No voy a pediros que levantéis la mano porque esto es algo muy íntimo. A mí no importa deciroslo, pero es una batalla dura que tenemos que resolver. ¿Vale? Y no contarnos milongas. No os contéis milongas. Hay que entender muy claramente. Tenemos que entender nosotros, tenemos esa obligación para con nosotros mismos y después con nuestro cliente de entender qué proceso, o sea, qué papel queremos jugar aquí nosotros. ¿Cómo esperamos que nos coloquen los demás? ¿Quiero ser el consultor con el halo al que nadie le discute nada? ¿Quiero ser el coleguita? ¿Cómo carajos espero yo que me coloquen? Y puede ser por muchas razones. Puede ser porque yo me muevo bien con un coloque determinado en un lugar específico o puede ser que entienda que yo puedo hacer mejores cosas en otro lugar diferente. Y mucho más importante también es profundizar en este análisis. No me quedo en una capa superficial, sino, oye, qué diferencias aparecen cuando yo pienso, por ejemplo, en la base de la empresa o cuando yo pienso en el comité de dirección o cuando pienso en estratos que están entre un lugar y el otro porque evidentemente nos comportamos de forma distinta. Tenemos experiencias distintas y hay personas que no saben hablar con un comité de dirección y no pasa nada. Pues no me meto en ese fregado. Hay personas que están, por lo que sea, pues un poquito más lejos del barro y no pueden tampoco hablar el idioma de la gente que está pegándose en el barro. No pasa nada. Tenemos que entender bien cómo nos colocamos y cómo esperamos que nos coloquen los demás en esos diferentes estratos. Luego, gestiones mejor el poder de la seducción o la autoridad. ¡Olé! Es decir, ¿soy capaz de acercarme a la gente y de, no voy a decir de convencerles, pero sí de plantearles un escenario atractivo que les movilice al cambio o soy una persona que no tiene esas habilidades y necesita del uso de la autoridad? Y es legítimo. Aquí no lo estoy criticando, Tan legítimo es una habilidad como la otra. Actúan de forma diferente, pero tengo que entender cómo me juego yo, cómo me saco un buen partido. Porque si lo puedo hacer así con la seducción, fenomenal. Es un proceso un poquito más lento pero más orgánico. Lo otro, necesito jugar con el halo del consultor nuevo cuando llega, que sabéis que dura en torno a los 9-12 meses, después desaparece o tengo que buscarme apoyos dentro que me den esa autoridad frente a los demás. Luego, ¿cuál es tu propia expectativa? ¡Olé! Sobre el proceso de transformación. Volvemos un poco al área del éxito. ¿Cuántos de vosotros se han sentido alguna vez fracasado porque las cosas no han avanzado como hemos esperado nosotros? ¡Olé! Este momento sobaco a tope. Y sobre la empresa, ¿qué esperas tú de los demás y qué matices aparecen de nuevo cuando pensamos en personas distintas, en áreas diferentes, etcétera? Esencial que estas preguntas nos las podamos responder. Por último, ¿dónde se conectan tus expectativas y estilo personal con la empresa y dónde no? ¿Dónde nosotros conectemos bien con la empresa? Tenemos ahí un campo de acción fantástico y donde no tenemos un campo de trabajo antes de pasar a la acción porque si no lo que vamos a hacer es gastar balas innecesariamente y ojo que el crédito se gasta. Yo creo que aquí lo sabemos todos, nos dedicamos probablemente a impulsar cambios en las empresas, en la nuestra o en la de otros, pero sabéis que el crédito se gasta y la confianza se gana, cuesta mucho ganarla y cuesta muy poco perderla. Bien, clave tres, hasta aquí se entiende todo fenomenal, ¿a que sí? Me había puesto un timer, fijaos que bien avanza. Esto me pasa por ser calvo. Bien, enfoque metodológico. Claro, a ver, que levanta la mano quien tenga algún colega, calvo. Pues sabéis lo que os digo. Muy bien, ¿por qué es necesario un buen enfoque metodológico? Muy sencillo, porque un proceso de cambio genera mucha incertidumbre en las personas. ¿Puede llegar a activar nuestro mecanismo natural de supervivencia? Puede o no. Lo hace, lo hace. Fijaos, no es lo mismo que yo os diga, ¿10 minutos solo? Hostia, voy a correr. Vale, no es lo mismo que yo os diga, voy a cambiar vuestra vida de ahora en adelante y me quede ahí, ¿no? A que diga, por cierto, cuando salgáis por esta puerta por haber venido, todos tenéis 200 millones de euros en vuestra cuenta corriente. Cambia, ¿no? El rollo cambia, cambia millones. 200 en concreto. Claro, luego dicen, ¿es que irresistencia al cambio? No, una leche. No, no, si yo os digo, os voy a dar 200 millones a cada uno de vosotros, ¿quién va a decir, no, no, yo no lo quiero, gracias? A mí déjame en paz, yo no quiero tu cambio. Que levante la mano, que tengo un colega que diría eso. Lo sospechaba. Bien, un descubrimiento es este, ¿a qué os gusta? Un aplauso. Gracias, gracias, no lo merezco. Bien, nuestros clientes no saben de agilidad como nosotros. ¡Olé! Lo que para nosotros es natural, para ellos puede resultar contraintuitivo, contraproducente, agresivo e incluso peligroso. Cuando hablamos, por ejemplo, de transparentar información sensible, aparecen estas problemáticas. Cuando hablamos de que hay personas que son articuladores de información o que gestionan el trabajo o gestionan a los equipos, le decimos, es que en el fotofinish, igual, no es que tú no salgas, es que este papel no sale. La gente dice, hostia, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Ojo, agresivo y peligroso. Dicen, hostia, esto que me viene aquí, no lo quiero ni de coña y voy a hacer todo lo que pueda para boicotearlo. Y es normal, porque luchamos, porque trabajamos para mantenernos y para mantener a nuestras familias. Y luchamos todos los días por eso y lo vamos a hacer a cualquier precio. Con lo cual, si viene algo que atenta contra mi familia, lo corto de raíz y es normal. Entonces, aquí lo que os recomiendo es que creéis siempre un enfoque específico para vuestro cliente. Como decía antes, los modelos están muy bien como fuente de inspiración para sacar ideas, algunas prácticas, fantástico, pero crea un enfoque específico. Piensa o pregúntale qué les está moviendo al cambio y si ese cambio es por atracción o por repulsión. No es lo mismo que yo diga, ostras, qué sed tengo y aquí hay agua, voy a por el agua porque me apetece a que diga, típico momento que alguno de vuestros colegas le habrá pasado que estás en un centro comercial y dices, alguien ha comido fuerte hoy y te mueves porque alguien ha comido fuerte, ¿verdad? ¿No os ha pasado a ninguno? ¿Soy el único pringo al que le pasa? Pues debe de ser, fenomenal. Bueno, lo asumiré así. Bien, ¿qué dirección vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué lugares visitaremos durante este camino? Porque las empresas son distintas pero vosotros ya lo sabéis, los patrones se repiten. Entonces, es muy fácil entender algunos lugares por los que tengamos que pasar. Por ejemplo, por un cambio de modelo de presupuestación de proyectos. Sí. Hay que hacer ajustes también en los roles y responsabilidades de la empresa porque aparecen roles nuevos dentro de la agilidad. Sí. Entonces, es bueno ya empezar a avisar desde el principio de, oye, no sabemos cuándo todavía hay que tomar decisiones y que andar y ver cuándo nos va a tocar hacerlo pero que por aquí tenemos que pasar seguro. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Los protagonistas no es el que te contrata sino la gente por ejemplo que tiene que trabajar en un piloto quien tiene que estar atenta el ojo de Mordor que todo lo ve, ¿sabes? Un piloto, a ver qué pasa. Proveedores y sobre todo esto lo voy a explicar al revés a qué se está prestando atención en la empresa hoy que eso lo vemos a través de lo que están midiendo porque a veces nosotros nos enfocamos en decir ah, el performance de los equipos y la gente está midiendo porque le importa en la empresa el performance individual de las personas y no se van a hacerlo de otra manera están prestando atención a eso por mucho que les digamos ah, performance en los equipos igual no toca todavía porque están prestando atención a otra cosa distinta ¿vale? Entonces, entendamos que están midiendo bueno, captemos lo que están midiendo ahora para entender a qué están prestando atención porque desde ahí encontraremos también palancas de cambio ¿cómo vamos a mirar el resultado de nuestras decisiones? ¿cómo sabremos que vamos por el camino adecuado? Todos estos son elementos que tenemos que incorporar dentro del enfoque metodológico específico para el cliente que tengamos y aquí, bueno, ya estáis todos trillos con la prima y demás pero fijaros cómo está en la base tan abajo la seguridad de nuevo un proceso de cambio impacta directamente en la sensación de seguridad de las personas en la seguridad física probablemente no si impacta con la seguridad física tenemos todos un problema en esa empresa ¿vale? pero en el empleo en el impacto en la familia de salud hay impactos grandísimos de seguridad no olvidéis por favor que hay que trabajar y tener en cuenta el aspecto de la seguridad en las personas para que podamos contar con apoyos y no frenos dentro del proceso de transformación porque si no luego ya sabéis sale la resistencia al cambio bla 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 la gente no quiere transformarse etcétera bien menos es más aquí tampoco quiero abrir susceptibilidades es un ejemplo sencillo ¿vale? para que se entienda por un lado un marco completísimo de trabajo ágil safe safe tiene sus detractores y sus amantes safe ¿qué queréis que le diga? para mí es una fuente de conocimiento brutal y de ideas y lo concibo de esa manera pero claro ¿qué es lo que hacemos nosotros? volver a los básicos volver a los básicos os cuento como PDCA y el concepto de la cebolla la cebolla es yo construí una cosita chiquitita que me permita crear el corazón de la cebolla ¿esa es la cebolla que yo voy a comprar al supermercado? ni de coña si veis al supermercado y veis un corazón de cebolla y dices joder alguien se ha comido lo demás esta no me la llevo me llevo la que tiene la piel ¿no? vale menos mal hablo de cebolla y si os mola eso sí bien ¿qué es lo que pasa? que luego le voy metiendo más capas para hacer que mi cebolla cada vez sea más resplandeciente y más bonita y al momento en el que ya le meto la piel le empaco y digo esto está listo ¿vale? ese concepto y luego ciclos PDCA todavía me faltan más de 5 minutos ya 5 uy que rápido vale por ejemplo un cliente 2015 banca tuvimos que hacer planificación grupal de 12 equipos ¿y qué es lo que hicimos? cogemos algunos elementos de save insisto es un muy buen lugar para coger ideas y conocimiento pero luego para la planificación le montamos un esquema con esto porque esto es una estructura sencilla que todo el mundo entiende y si la repites una y otra vez tienes dos ingredientes dos patas para hacer el diseño de lo que quieras que funciona bien lo que hicimos fue estructurar una sesión de 6 horas de trabajo y por aquí hay alguien que la ha sufrido y lo que hicimos es vamos a trabajar en pequeñas capas en iteraciones la primera iteración planificáis lo que vosotros queréis hacer lo que podáis hacer sin tener en cuenta a los demás equipos ya pero es que necesito que otro me haga da igual tú mira a ver cuáles son los entregables que tú puedes hacer los próximos tres meses sprint por sprint y lo que hicimos el resto de iteraciones fue ir ajustándolo empezar a hablar de las dependencias que tenemos poner trabajo en un equipo a otro negociar mover lo que yo creo que puedo entregar cuando hay otro equipo que me entrucha trabajo y lo hacíamos en un ambiente tremendamente colaborativo pero es que simplemente es esto es tengo una primera versión de mi planificación que si quiero en una hora y media termino la planificación y lo hago igual de mal que antes o sea no pierdo nada luego igual de mal que antes pero invirtiendo muchísimo menos tiempo y eso ya es una ganancia y ahora después de esas sesiones salimos con una planificación ajustada bonita preciosa y colaborativa de nuevo ciclos de revisión ciclos PDCA y el concepto es la cebolla así de fácil uy bo ¿cómo lo hacemos nosotros en Enciende la Luz? bueno aquí voy a ir un poquito rápido chicos que os quiero contar más cosas ¿vale? definimos un marco básico de la intervención con nuestro sponsor y con órganos de dirección de la empresa para que entiendan cuál es nuestro modo de trabajar para que sepan a qué se van a enfrentar para que cuando les pidamos cosas ya estén sobre aviso con ello ¿vale? creamos un roadmap con diferentes niveles de profundidad a las empresas les da tranquilidad saber no lo que les va a pasar este año también que hablemos de esas estaciones por las que tenemos que pasar quizá el año que viene o igual al siguiente que luego eso se revisa nosotros lo revisamos cada tres meses con ellos y se van ajustando pero esa visión a más largo plazo primero da confianza porque dicen hostia estos tíos saben de lo que están hablando y segundo les damos una proyección de por dónde van a ir los tiros y eso genera mucha certidumbre desarrollo un modelo operativo yo cuando llego a un cliente tengo aquí claro cómo se trabaja de forma ágil y llego a un cliente que no lo sabe entonces mi cabeza funciona a un ritmo diferente al suyo ¿qué me ha funcionado muy bien? explicárselo no desarrollarles un marco de trabajo muy sencillo y lo hago ad hoc para ellos arrancamos así y decimos bueno pues los primeros pilotos que vayamos a hacer cómo carajo vamos a arrancar van a funcionar así ¿por qué? porque ya hemos hecho un diagnóstico previo y porque sabemos cómo se trabaja bien así que vais a trabajar así dirán es que no sé qué digo que no que confíes tres meses en nosotros si no nos pagues échanos ya pero confía tres meses en nosotros y les decimos cómo tienen que trabajar y esto les ayuda a entender cómo se vinculan entre ellos de nuevo alejamos la incertidumbre y acercamos la seguridad porque no hay trampas ahí dentro y por último sistematizamos los ciclos de mejora continua es decir tenemos un marco de intervención hecho para que entiendan cómo funcionamos nosotros creamos un roadmap a uno o tres años vista los que sea desarrollamos un modelo operativo para empezar a arrancar y lo ponemos en el ciclo de mejora continua ¿qué puede fallar aquí? nada es así bien bueno ejemplos esto por ejemplo es de un cliente nuestro esto es para un área nos pidió que nos pidió que les echáramos una mano a desarrollar toda su estrategia tres años vista no sé qué no sé cuántos pues creamos un pequeño modelado de cómo iba a ser esa intervención con ellos de nuevo aquí por ejemplo otro ese mismo cliente Kanban es muy grande es muy grande muchas cosas pues nos inventamos el Kanban lite ¿qué hicimos? bueno vamos a ver cómo podemos quitar algunas cosas hoy quedarnos con ese núcleo chiquitito de la cebolla de Kanbanismo para que eso suene a Kanbanismo sin que sea Kanbanismo bien pero que suene a Kanbanismo y les planteamos este esquema donde les aquí le montamos el sistema operativo con algunos el modelo operativo con algunos feedback loops de una forma supervisual con artefactos y cadencia súper fácil lo entendieron de fenomenal y aquí les planteamos o les plantamos cuál iba a ser el roadmap de implementación de este modelo en cada una de las áreas chupado eso es un ejemplo o sea que decir esta es nuestra base que luego la ajustamos con la casuística particular de cada área y ya está para eso estamos nosotros para adaptarnos aquí por ejemplo esto es otro cliente nuestro en el que lo que hacemos cuando llegamos a un sitio es un primer diagnóstico y les decimos vale en términos de agilidad empresarial estáis en la línea negra ahora con esta intervención que os proponemos que está en una intervención a nueve meses bueno hicimos un roadmap a tres años pero la primera intervención el piloto era de nueve meses y le dijimos esperamos estar en la línea amarilla después de esta intervención y esto fue esto fue el año pasado vale y lo trabajamos de esa manera y esto ayuda mucho a estar muy bien orientados y a que la dirección entienda cuál es la expectativa que hay o cuál es el beneficio además que se espera obtener para esta empresa en términos de agilidad empresarial asociado a las acciones que les proponemos hacer los siguientes meses esto es un roadmap de los que hacemos nosotros fijaos a tres años vista a este nivel un poco más definido en el año en curso luego por dónde van a ir los tiros más o menos en el siguiente año por semestres y el 2023 Dios proveerá bien de nuevo ese mismo cliente esto era un momento de estado de evolución aquí les planteamos dijimos kanbanismo en tu organismo dijeron pues vale muy bien y lo apoyó de la dirección les planteamos una forma amigable junto con KMM de ir introduciendo kanban con una visión sistémica y lo que hicimos aquí es bueno pues plantearles estas etapas y aquí les mostramos simplemente fijaos que forma tan sencilla en qué etapa está cada uno de sus equipos de las áreas estas eran grandes áreas dentro de la empresa y esto nos ha ayudado también siempre a poder transmitir adecuadamente y resolver esos momentos es decir ostras hacia dónde carajo nos estamos dirigiendo y cómo estamos a día de hoy y clave 4 la empatía no me puedo ir sin contaros esto habla su idioma sabéis que hay personas que dicen si te dicen que con Scrum gestionas proyectos es un mierda de hereje asqueroso no se hacen productos entonces claro tú llevas una empresa que solamente sabe hacer las cosas por proyectos y dices ¡ah! productos te dicen ¿ves esa puerta? sí, pues crúzalo y no vuelvas cierra el salir claro ¡oh! hola soy tu Agile Coach buenos días acabo de llegar ¿qué tal está el equipo Scrum y el Product Backlog ¿cómo están esas user stories? ¿cómo? que aún no hacéis TDD y dice bueno ¿qué? buenos días serán para ti cabrón claro aquí tenemos un problema de lenguaje y es que tratamos de hablar un idioma diferente al que habla nuestro cliente así tenemos todas las de perder sin lugar a dudas ¿y cuál es el Customer Lead Time que tienes actualmente y el Throat Put Rate? de hecho hay gente que no sabe ni decir Throat Put a mí a veces se me traba la lengua a ver todos decís Throat Put ¿veis? ¿veis? claro y dile oye ¿cuánto tardas tú en coger una necesidad de tu cliente y en ponérsela a las manos en término medio? con un lenguaje bastante más 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 de bocata de lomo ¿no? claro no de Chef Michelin 18 estrellas entiende su situación ¿qué preparación tiene la gente aquí? ¿qué saben de agilidad y qué es para ellos la agilidad? clave si vamos a trabajar en una transformación de agilidad y no tienen ni papa tendremos que actuar de una forma específica igual saben cosas pero están raras ¿no? bien ¿qué es para ellos la agilidad? ¡ah! todo más rápido vale pero vamos a ver qué hacemos con eso ¿no? que le ante la mano quien ha vivido todo más rápido agilidad todo más rápido muy bien aquí me surge una cuestión que os explico muy rápido lo que tú sabes menos lo que ellos saben es igual a lo que tú sabes que ellos no saben ojo con esto parece una tontería le he puesto hasta nombre ¿vale? que es el teorema general de perico anda mucho que comerás rico ¿por qué? ¿por qué? esto es clave esto es el mejor lugar al que le podremos llevar hoy hoy lo que nosotros sabemos menos lo que ellos saben es el mejor lugar al que les podremos transportar porque no podemos llevarles a donde no sabemos que existen las cosas y ellos no van a poder movilizarse hacia donde no saben tampoco que existen las cosas ¿vale? ¿cuáles son sus deseos sus ambiciones y sus miedos? ¿cómo se evolúa su desempeño? ¿qué es para ellos hacer un buen trabajo? ¿y qué es ser eficiente? esto para mí es un caballo de batalla continuo esto de aquí ¿qué es para ellos hacer un buen trabajo? para ti no que tú no importas que importa la empresa en la que estamos ¿cómo miden ellos su propia satisfacción sobre el trabajo realizado y sobre la eficiencia? y vibra con ellos por supuesto ¿qué es relevante hoy para la empresa? ¿en qué se quieren convertir? ¿qué están dispuestos a hacer y a arriesgar? ¿y a qué ritmo pueden avanzar? clave esto es motivo de frustración para muchísimos consultores que conozco porque nosotros llegamos allí con nuestro foco puesto en la forma de trabajar y ellos están con el foco puesto en resolver sus propios problemas no en nuestro foco entonces entendamos que ellos no pueden avanzar a nuestro ritmo porque nosotros tenemos más conocimiento más claridad y más tiempo ellos tienen otras problemáticas asociadas así que entendamos muy bien cuál es el ritmo al que puede avanzar la empresa esto no significa que seamos autocomplacientes tenemos que ser exigentes tenemos que empujar pero a un ritmo que la empresa pueda absorber porque si no le rompemos si le rompemos le hemos cagado y hemos fracasado dónde encajan mis propias expectativas con las de la empresa otro clave que yo creo que ya os he puesto en varios ejemplos de nuevo vuelvo al ejemplo este importante vibrar con ellos es que entendemos nos tenemos obligación nosotros decir queremos que lo adecuado es esto para desde ahí discutir y nos quedaremos con eso que es lo mejor que pueden hacer porque no pueden hacer nada mejor fenomenal vamos a por ello ya tendremos tiempo de venir aquí en otro momento resumiendo las cuatro claves para gestionar el cambio con éxito define el éxito en los propios términos de la empresa acordaos entiende quién eres utiliza un buen enfoque metodológico y sistematiza o empatiza con el sistema ahora sí que sí ya termino un poco de autobombo venga aplausos enciende la luz vamos gracias gracias no lo merecemos bueno estamos para serviros tenemos una web nueva súper chula súper guay os invito a que la veáis porque es un pepino nos podéis encontrar también en youtube estamos creando cada vez más contenidos en castellano para los que tienen más dificultad en acceso a la lengua inglesa o a cualquier otro al turco por ejemplo y en spotify también junto con los éxitos de metálica está el nuevo podcast de enciende la luz así que gracias a todos espero que lo hayáis pasado bien gracias nos vemos por los pasillos a todos los pasillos gracias